Estamos en el segundo día de ruta y hay mucha nieve, así que nos hemos quedado en parte del camino. Este es el camino normal, lo único que está colgado. Hemos jugado un ratito con ella, a ver si la podemos vaciar un poco. ¡Hajajajaja! ¡Hajaja! 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 ¡No, no, no, no! ¡Aca! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 Una broma a Pau y a Jaume. ¿Qué queréis hacer? ¿Qué es esto? ¿Violarlo? ¿Violarlo? ¿No? ¿Un bucaje? ¿Un bucaje de nieve? ¿Qué parece? Oí Y estoy en casa ¡Ha sido un viaje espectacular! Unas rutas 14x4 increíbles Me la he pasado en grande Ha habido problemas ¿Cómo no puede haber 4x4 sin problemas? Pues bueno, resulta que el Terrano era un coche que acababa de comprar de segunda mano y ha tenido pues algunas cosillas de coche viejo en las ruedas, en los frenos y ha hecho que la marcha fuese un poco más lenta, la vuelta fuese más lenta. El GR de Sergio se le estropeó lo que es el alternador, no podía cargar la batería, teníamos que ir parando para ir cargándola con una batería externa de otro coche. Pero hemos ido perfecto, ha ido todo muy bien. El día de hoy ha sido bastante más suave que el anterior, más que nada porque había tanta nieve. Arrael, no es el momento ahora, ¿eh? ¿Qué pasa, Arrael? ¡Hola, giro! Los gatos me echaran de menos. Y como había mucha nieve no hemos podido tirar porque era incluso peligroso, había un barranco, nieve en el camino y barranco. Para pisar la nieve nos podíamos ir desplazando para la derecha y caernos en el barranco. Siempre hemos ido por camino normal, camino legal, camino practicable, por cualquier tipo de medio, ya sea en bici, ya sea a pie, respetando el máximo, pero había nieve. Así que nos hemos quedado en una zona donde había mucha nieve justo en medio del camino, en una vuelta, y hemos decidido jugar, jugar con la nieve como niños, lanzando bolas, ya lo habéis visto en el vídeo. Y digamos que con los 4x4 que íbamos, hemos ido llenando un poquito en el camino, como habéis visto. Y bueno, quiero terminar el vídeo dando las gracias a todos los que habéis participado en él. Arnau, que es el más joven, que es el que le hemos enseñado el mundillo, y creo que se va a comprar uno pronto, porque le había cogido el gustillo. Luego está Toni, con mi ex GR, que se ha comportado muy bien, me lo ha dejado coger. Ha sido volver al pasado viejos tiempos. Jaime también, que con su experiencia, sobre todo conduciendo camiones, pues me ha ido enseñando mucho cómo llevar el terreno, cuando lo he llevado yo, pues lo he llevado yo también. Pau, Pau, porque además que es un mecánico muy bueno, ha sido de gran ayuda, nos ha dado tranquilidad. Cuando pasaba cualquier cosa con los coches, pues sabíamos que estaba él allí, que además a él le encanta el mundillo, y estaba pues para lo que hiciera falta. Y finalmente, dar las gracias a Sergio, porque Sergio es el del GR más achantado, más gordo. Sergio es el que ha preparado todas las rutas, las alternativas, el que nos ha guiado en todo el viaje, y quien más se lo ha currado, y gracias a él ha sido este fin de semana espectacular. Mañana es fiesta, así que aún podemos disfrutar un poco, descansar sobre todo. Me gustaría, antes de terminar también, mencionar que Sergio ha empezado una página web, www.trillats.com Bueno, abajo vais a encontrar el enlace, os agradecería mucho que entrarais, os pasarais. Y, Giro, por favor. Y, espera, que giro la cámara, porque está aquí el gatito. Giro, Giro, ¿qué haces? ¿Haces 4x4 también? Giro, ¿qué pasa? Giro, Giro. No, Dios, sí, ¿eh? Y decir que podéis pasaros por allí y pronto vais a poder registraros en la web, el registro es gratuito, vamos a colgar los vídeos que voy sacando, vamos a colgar entradas con rutas, temas relacionados con el mundillo de 4x4 que os puede interesar. Pasados abajo por el enlace y entrad que os va a gustar y lo que viene con... Esos son los gatos. Y lo que viene con todos los vídeos, por favor, si os ha gustado, dadle a like, compartid, me haríais un gran favor, suscribiros al canal, tenéis abajo el enlace también a Facebook, a Twitter, a Instagram, y me haríais un gran favor si os suscribís, haciendo crecer la comunidad, que es mi sueño. Y si queréis comentar alguna cosa, queréis que hagamos alguna ruta en concreto, ponedlo abajo en los comentarios. Ah, hay un trial en Piera y yo voy a estar allí. Estad atentos porque va a haber muchas fotos, muchos vídeos. Llamadme si me veis para que os haga una buena toma, una buena foto y vamos a pasarlo muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Chepu, 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 chepu.